¡Los top to top! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué tal amigos? Yo, bien. Hoy estoy aquí para presentar un nuevo episodio de la serie de recopilaciones de Rallys 2024. Por si eres nuevo o estás despistado, te recuerdo que estamos aquí para ver los errores y accidentes en los Rallys más recientes. Puedes contactarme o enviarme tus vídeos a chopitorallyvideos.com Si quieres apoyarme, suscríbete, déjame tu like o comentario y sin más, ¡comenzamos! El 13 de julio se disputaba en la ciudad de Salo, en Finlandia, el Sporticone Rally 2024. Organizado por el club Kiskomak, este es el sexto evento de la Elfie Hobbit Rally Series 2024. Vemos algunos de los errores y accidentes. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias, yelen won! ¡Gracias, yelen! ¡Gracias, yelen, vuodon! ¡Gracias, yelen, vuote! ¡Gracias! ¡Ei! 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 ¡Ei sattu! ¡Ei sattu! Nyttäs makselee, nga! ¡Ottakaa! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuckaboya! ¡Caboya! El 12 y 13 de julio tuvo lugar en la comuna de Hosingen el Rally de Luxemburgo 2024. Esta era la segunda carrera del campeonato de Luxemburgo y sexta del European Rally Trophy 2024. Estos son algunos de los errores y accidentes registrados. ¡Ah, Steve! ¡Ah, Steve! ¡Ah, Steve! ¡Suscríbete! 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 Y el 14 de julio se disputaba en Irlanda el Strongs Tower Stage Rally 2024. El Tipperary Motor Club organizaba esta carrera que era la sexta del Camerado Nacional Irlandes 2024. Estos son algunos de los errores y accidentes registrados. El Tipperary Motor Club El Tipperary Motor Club Por último, como bonus final y sin más contesto, aquí hay algunos accidentes más. Todo esto es del pasado fin de semana. No, 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 no. No, 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 no. Más información www.más.org ¡Suscríbete! 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 ¡Para la la la! ¡Y! ¡B***! ¡B***, ¡B***, ¡B***! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡B***, ¡B***! Hasta aquí el vídeo de esta semana Gracias por haber llegado hasta el final Y como siempre, gracias también a todos los socios Por su colaboración y su confianza Si tú vas a grabar algún rally y quieres estar en uno de mis vídeos, contáctame Abajo estarán los enlaces Nos vemos la próxima semana Adiós